Me casé en Chile, el matrimonio duró 8 meses, era un personaje público, entonces ahí tuve un problemilla y me divorcié. ¿Un problemilla? Entonces esto se hizo un poco masivo, con farándula, con prensa, diario. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué ocurrió? Tuvo que ser algo tremendo, ¿no? Para que en 8 meses decidieras marcharte. Lo pillé mordiendo la almohada. ¿Mordiendo la almohada? Bueno, es un término que se ocupa mucho en Chile. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprendí que sí se acabó un matrimonio inmediatamente. ¿Pero conocías, sabías que él era... No, yo no sabía, yo me casé con él y yo no sabía. No, no, imagínate la intención. Y por eso te has venido para acá, para poner un océano entre aquello y esto. No, 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 no.